Música 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 Yo no se te voy a hacer pinche suétero y le queda bien delicioso Cristian Puedes arrancar Carlos, me quitaste ese closet de sus nalgas Ese ya sabe mas horror con tus nalgas a ver y ese que tengo un pantalón que no me lo quedan Wow Ah, tiene para levantar nalgas el muchacho Esta bien, esta bien haciendo trampa en nalgas Al rato vamos a ir al sobrerrubas y va a estar un pinche corout de cartón de Cristian así en el pinche puesto de esos que venden levantan nalgas Cristian es el promocionador, porque estoy hablando en inglés y en español ¿De qué no estás hablando en un idioma en específico? ¿Cómo se llama en inglés promocionado? Promote ¿Pero en español? ¿Presentador? No sé, que se me fue Representante Ahí tiene su rampito Cristian para que suba Ya vengo No es raro que ayer hubiera llovido No es raro No es raro que ayer hubiera llovido Y con ustedes Carlos Wow haciendo un excelente trabajo buscando una cancion de Zelda Esa Esa Literalmente vamos a entrar vivo bastante corta de así Y se repite su animación, ¿no? Parece que estuviera abandonado a este lugar No puede ver una cancion más perfecta pero es una tienda que ya no existe pero ya existe Abierto Ahí dice que no Mario y le agregamos los efectos de sonido de él ¿Dónde están las piezas de corazón? ¿Cinco rubios? Cinco rubios Ahí tienes leche No quiero decir esto Pero como cuánto les pagarán Por estar sin hacer nada Seguro les han de pagar una micronada Y por eso se vienen a hacer pendejos Todo el día aquí Supuestamente el listecal es para medicinas Y no hay ni verga Solo hay pura vida sororal No, no, había una La del vato La verdad es que no hay miedo La verdad es que no hay nada La neta es como para una Postería de terror Cosas del sistema y del gobierno Esa fue nuestra divertida aventura liste No, 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 no No, 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 no